Hola amigos de Son de Paz, que grata experiencia y que grato compañerismo hemos tenido hoy queremos invitarlos a seguir alabando y adorando a nuestro Señor Jesús, que Él es digno Hay que alzar nuestra voz y hay que darle un aplauso y una canción al Señor vale, acompáñenos por favor ¡Gracias por ver el video! 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 Solo tu amor, solo tu amor No hay nada que quiera más Solo tu amor, solo tu amor ¡Sala, sala, sala! 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 Tu amor es real, tu amor es real 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 Tu amor es real Tu amor es real, tu amor es real, tu amor es real Tu amor es real Tu amor es real, tu amor es real Tu amor es real, tu amor es real Tu amor es real Tu amor es real, 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 tu amor es real Quiero vivir y rechazar, una casa para todos, me necesito como por siempre, más que no, quiero verte más. Es la historia de mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, quiero darte adoración, un momento juntos es mejor, que una vida sin tu amor, aquí estoy, quiero darte lo mejor. ¡Gracias! Te necesito como siempre y más que no, quiero verte. ¡Gracias! 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 ¡Que cierre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!